El es quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir Es quien con sus manos hizo las estrellas El es el que me hace cantar, el es el que me hace soñar Y el que me hace sonreír es ser feliz Cristo es mi superhéroe, mi amigo es el mejor Mejor que Spiderman Mejor que Superman Mejor que Batman Cristo es mi superhéroe, mi amigo es el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo es el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo es el mejor Mejor que Shukio Mejor que Barbie Mejor que Dragon Ball Mejor que Dragon Ball Mejor que Dragon Ball Cristo es mi superhéroe, mi amigo es el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo es el mejor Dios es mi superhéroe, miỡ腕 es el mejor El mejor Cristo es mi superhéroe, mi sulphur